Hola, soy La Basmati de nuevo con vosotros. Como veis, bien acompañada. Si me veis un poco de mala cara es que hace una calima de polvo en Sáhara que deberíamos de ir todos con la ventana cerrada, las mascarillas puestas, pero es insufrible. A mí, al final del día, me pesa un poco el pecho, pero prefiero no pensar en ello. Bueno, hoy, y La Basmati vuelve al arte como un borrego que vuelve al redil. Pero hoy os voy a hablar de arte y arquitectura. Ahora mismo toca arte. Os voy a hablar de una artista que hace pintura de género, entre comillas. Se llama Jenny Saville. Pero tengo un problemita en el blog. Y es que puse a los nerds en tales que no se les veía nada y me amenazaron con que, en fin, en teoría, eso tenía que ver con la teoría que estaba hablando. Entonces, la pintura de esta mujer, que es bastante descarnada, recuerda muchísimo a Lucian Freud, a Rembrandt, a todas... Ella retoma lo que es la pintura clásica, tiene toda una trayectoria. Y claro, es inglesa, es de UK y tiene una herencia también, una tradición. A mí me gusta bastante. Y de hecho, creo que en el 2018, en una puja que hubo, hay un cuadro que es un autorretrato de ella, que está desnuda, está como suspendida en el aire. Es un tamaño gigantesco, es precioso. Y se llama así, suspendida. En la puja, la suma que fue pagada es de casi 11 millones, no sé si de libras o de dólares. De todas formas, una cifra muy alta para una artista viva que ha nacido en 1970. Bueno, voy a contar un poco su vida y entre medio iré haciendo anotaciones al margen de lo que ha supuesto su existencia, lo que es su discurso y toda su trayectoria. Ella nace en Cambridge, como os he dicho, en 1970, en UK. Entre el 88 y el 92 estudia en la Glasgow School of Art y tiene una beca. Ella va a pertenecer a un grupo muy famoso de arte en los que Sachi los promociona, les compra toda su obra, les ayuda a exponer. Eso ayuda bastante, ¿qué queréis que os diga? ¿Por qué? Bueno, ella tiene una beca de seis meses en la Universidad de Cincinnati y durante su estancia en Estados Unidos, ella ve bastantes mujeres con sobrepeso. Ahora mismo en Europa también hay bastantes, menos que en Estados Unidos, pero bastantes. Es una cosa que va más. Hay toda una generación de diabéticos jóvenes, la generación Z, también de chicos con problemas de cáncer de colon porque han consumido muchísima carne picada roja. Eso dicen, no lo sé, pero el hecho real es que el sobrepeso es gente muy joven. Como os he dicho, Sabine ve muchísimas mujeres con sobrepeso en Estados Unidos, por lo que crece su interés por la representación del cuerpo y ella va a centrar su interés en la imperfección con todas las implicaciones que tiene sociales, no de rechazo, de gordofobia, no sé, y todos los problemas que tienen las chicas adolescentes también con la obsesión por adelgazar o estar fuerte, o ser, en fin, hace una pintura de género muy interesante que nos ayuda a reflexionar. Pero como os he dicho, ella tiene una trayectoria clásica en su formación. Ella, además lo explica, ella dice que le influye muchísimo el ver cómo el desnudo durante toda una época en la pintura estaba representado por diosas, por heroínas, nunca por mujeres normales que tenían unos kilitos de más en la barriga o en el pecho, que es, digamos, la mujer común, ¿no? O por lo menos la variable que más se repite dentro de lo que es el espectro social, ¿no? Bueno, ella va a investigar sobre todo las implicaciones sociales de la gordura, los tabús, etc. Entre 1992 y 1993, ella va a terminar su formación en la Slade School of Fine Arts, en el curso de 92-93. Después, un año después, se va a Nueva York con un cirujano plástico y vive una experiencia tremenda. Ella dice que no sabía, que desconocía que la cirugía estética fuera tan, ah, ya me están llamando fuera tan invasiva y la verdad es que le impacta muchísimo lo que es la cirugía estética. A mí también, yo he visto fotos de operaciones y me da de todo. Bueno, a mí no me tomáis esto, es mucha referencia porque yo veo una aguja y empiezo a correr. Bueno, estudia la reconstrucción de la carne humana. Para ella todo eso es un descubrimiento sobre la percepción del cuerpo, su capacidad de recuperación, su fragilidad también. Y el tiempo que pasa junto al cirujano en Nueva York le conforma, de alguna manera, lo que es su discurso posterior, el análisis de las formas aparentemente infinitas en las que la carne se transforma, se desfigura, etc. Ella va a estudiar las patologías médicas, va a ver, eso lo hace también Leonardo, y todo el renacimiento, y se aprende muchísimo. Antiguamente se hacían ejercicios de anatomía. Yo pienso que eso es imprescindible para cualquier persona de arte. Ella va a ver los cadáveres de las morgues, los cadáveres de animales, estudia la escultura clásica renacentista y observa, sobre todo, la representación de parejas entrelazadas, madres con sus hijos y los cuerpos que desafían la dicotomía de género. Al finalizar su formación, su obra lo que pasa es que le interesa muchísimo al coleccionista Sachi. Sachi era un judío, me parece que irá aquí, ahora mismo tendrá, yo que sé, 90 años. De hecho, le ha ofrecido al gobierno inglés, tiene una colección de arte gigantesca para que se forme un museo, y el gobierno le ha dicho que se lo forme él y se lo pague él. Bueno, pues este coleccionista, Charles Sachi, judío, compra toda la producción de esta mujer. Y es porque ella, se me ha olvidado decir, que forma parte de un grupo del cual os he hablado montones de veces ya, que es el Young British Artist, junto a Damien Hirst, Sarah Luca, bueno, un grupo de artistas que prácticamente son los que están hoy en la palestra. Bueno, son pintores, escultores, y que llegan a la fama a finales de los 80 y principios de los 90, gracias de alguna forma al patrocinio, no digo que no fuera bueno, pero como os he dicho, si tiene alguien que compra tu obra, alguien que te promociona, etc., pues como que la cosa puedes producir, no tienes que irte de cajera a un supermercado. Y bueno, toda esta gente revitaliza la pintura figurativa contemporánea al desafiar totalmente los límites, como en el caso de esta mujer, al desafiar los límites de género, generar preguntas en su obra sobre la percepción que la sociedad tiene de la cultura, todo este grupo. Y ella, Sabil, desarrolla su discurso dentro de lo que es la tradición técnica de la pintura al óleo, en un estilo figurativo, como os he dicho, heredado de la nueva figuración de los años 50-60. Mirad, eso es muy relativo, porque realmente la pintura ya a principios del 20 había agotado su fórmula. Y bueno, lo que pasa es que es más fácil leer la figuración que la estación, todo hay que decirlo, pero a mí me gusta bastante lo que hace. Ella va a retomar, como os he dicho, los años 50, Lucian Freud, va a retomar también a Rembrandt. Me gusta mucho lo que hace. Pero ya sabéis que muchas veces la gracia está en lo que hace o cómo lo hace, que decía Cortázar en la rayuela. Siempre lo digo y es así. Desde su debut en 1992, ellos fueron bendecidos, este grupo de inglés, de artistas, fue bendecido por Sachi desde un inicio. Su temática se centra en el cuerpo de la mujer, en la pintura a gran escala, porque es que además Sachi era publicista, el mejor publicista en UK, posiblemente de Europa y de los mejores del mundo. Entonces, claro, que un publicista se enamore de ti, de tu obra, es una bendición. Ella tiene figuras vistas desde perspectivas poco usuales. Ella, yo creo que usa también un poco la deformación. No es que pinta gordos, gordas, se pinta a sí misma, pero obviamente se deforma, lo siento, pero es así. Pero no me parece mal porque ella está jugando también con el espectador, con la percepción. Y técnicamente tiene muchos marrones, muchos rojos, etc. Los cuerpos semejan como montañas de carne que parecen llenar el espacio con... En fin, agudizan las imperfecciones de la piel con colores brillantes, intensos, dispuestos por manchas. Predominan determinados colores, como he dicho antes, que son los tierras, los rojos, y tiene figuras que son grotescas. Algunas veces escribe sobre ellas. Y a mí me recuerda muchísimo a Lucian Freud, pero bueno, para gustos colores, ¿no? Su tributo va más allá. En ella se percibe la profunda admiración por la pintura del cuerpo, la historia. Ella rinde homenaje a esa tradición del cuerpo femenino a lo largo de la pintura, la historia. Desde, yo qué sé, desde el Renacimiento, Rembrandt, Velázquez, hasta Picasso. Y eso, sigo diciendo que leo a Lucian Freud, que hay ahí una provocación también. Ella dice, pinto carne porque soy humana. En sus obras más emblemáticas, más conocidas, está el autorretrato que se hace a sí mismo, que en inglés se llama Rembrandt, y que es de 1990, en el que distorsiona totalmente su torso, como que lo retuerce y lo deforma. Ella pinta siempre cuerpos a besos que retrata de mujeres reales, de ideas sin ningún tipo de idealización, sin buscar la belleza, solo ella provoca un poco el impacto. Ella dice que pinta paisajes del cuerpo. En 2018, la casa de subastas, como he dicho, Southerby's, vende la Propet por 10.800.000 euros. Me imagino, no lo sé si sería el libra, que es el precio más alto en una subasta por una artista viva y relativamente joven. Bueno, ella vive y trabaja entre Londres y Palermo. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.